Hola, soy Guido Rodríguez y van a ver un video con cosas sobre mí para conocerme mejor. Mi familia, mis amigos, el fútbol, pocas cosas, no sé. Mi hija, mi hija, el fútbol. Apago la alarma. Reggaetón, cumbia, cumbia argentina, educación física o matemática. ¿Muestro ahora? La que signifique más para mí. Esta es de la última navidad con mi mujer y mi hija acá, los tres. No sé, a ver, a ver, he dicho, pero no me acuerdo. No sé, no me acuerdo. Pero dije seguro, no me estoy diciendo que no. ¿Quién me gustaría conocer? A Machera no me gustaría conocer. Me gustan los personajes que inventaron cosas como Edison y ese tipo de personajes en general. ¿Qué es la favorita? Persistencia. Cuando me echaron las primeras veces en América me daba mucha, como no sé, así, vergüenza. Una graciosa, no sé, muchas. A ver, en México con Agustín Marchesin y Emma Aguilera en algunas charlas previas al partido como de motivación. Y nada, mirándonos a veces entre los tres y estando concentrados en el partido, pero de tanta complicidad que teníamos de reírnos y que si hay un momento raro. Porque estamos concentrados, pero riéndonos. A ver, sí, no, muchísimos momentos, digamos, a ver, no sé, por ejemplo, algún campeonato, por ejemplo, cuando salimos campeón en América o el primer partido con la selección. La verdad que son importantes, yo creo que eso, el primer partido con la selección. Y con Maradona y con Mascherano también. Mi día libre perfecto. Un asado con mi familia y mis amigos. Con mi familia y mis amigos. ¿Cómo me describirían? Tranquilo, compañero y amigo. Me gustaría tener proyectos como, por ejemplo, alguna, no sé, algo, algo, como crear algo, algo mío, alguna empresa o algo así, algo como, o sea, no sé para qué lado, pero algo así como crear algo desde cero. Me gustaría. La paella me gusta mucho y el pescado acá me encantó también. Lugar favorito de Sevilla. El río. La cancha. Benito, mi llamarín también. Un lugar que me gustaría visitar. Japón. Voy a marcar un gol. Yo creo que tiene mucha cercanía con el Rosario Central Nules, que son también de la misma ciudad y se vive con mucha pasión. Mi mujer. Con varios, pero sí con Claudio, con Andrés, con Diego, con Canales. Qué pregunta eso. No sé, tenistas me hubiese gustado hacer. Un poco más adelante de, en, sí, un poco más adelante, un poquito más adelante. Messi, Maradona, están ahí. Si querés ver más vídeos como este, suscríbete al canal. ¡Gracias!